Felicidades Celia, espero que te lo pases muy bien, un abrazo y un beso muy fuerte Celia, feliz cumpleaños, espero que lo disfrute, claro como puedas Y bueno, adiós, feliz cumpleaños Hola Celia, feliz cumpleaños, pronto nos veremos a jugar en el cole Felicidades Celia, feliz cumpleaños, espero que te lo pases muy bien, adiós Muchas felicidades Celia, que te lo pases muy bien con tu familia y muchos besitos, adiós Adiós Celia, espero que lo pases bien Hola Celia, muchas felicidades por tu décimo cumpleaños, este año es diferente, pero no importa porque estáis en familia Espero que vosotros estéis bien, un besazo muy fuerte y nos veremos en el cole, ¿vale? Adiós, os he hecho mucho de menos, adiós Hola Celia, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando muy bien Adiós Hola Celia, muchas pero que muchas felicidades, espero que este día tan especial te lo estés pasando muy bien con tu familia Te he hecho mucho de menos y ya nos veremos pronto, adiós, te quiero Ya Hola Celia, espero que tengas un bonito día de cumpleaños Muchas felicidades, espero que nos veamos pronto, adiós Hola Celia, felicidades que me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños Felicidades Hola Celia, que me ha dicho un pajarito que hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades Y que lo pases muy bien con tu familia, espero que nos veamos pronto, adiós Celia, felicidades, espero que te lo pases muy bien el día de tu cumpleaños Muchas felicidades Celia, espero que nos veamos pronto, tal como acabe hecho, lo celebramos, un beso, adiós Feliz cumpleaños, Celia, aunque sea en tu casa, ya después lo celebraremos todos Celia, feliz cumpleaños, espero que nos veamos pronto Celia, feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien Feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien